Cúcuta sigue ocupando los primeros lugares de informalidad en el país, así lo reveló un reciente informe entregado por el DANE en la ciudad. La gente afirma que no hay muchas ofertas de empleo. Cúcuta de nuevo se sigue ubicando en los primeros puestos de informalidad en el país. Según el último informe entregado por el DANE, la ciudad tiene un 72,5% de informalidad laboral. Por varios años, la capital norte santandereana ha estado entre las ciudades con mayor tasa de desempleo, situación que influye al aumento de vendedores informales. Sigue siendo importante el tema de la agenda social, la pobreza sigue siendo un tema fundamental y estructural en el área metropolitana de Cúcuta. Casi 5 de cada 10 son pobres y 1 de cada 10 están en pobreza extrema. Hay casos de Cúcuta y su área metropolitana con tasa de desempleo por encima del 20% y una tasa de informalidad de las más altas comparadas con las otras áreas metropolitanas. Otros análisis que se han realizado en la ciudad indican que en Cúcuta más del 50% de personas se consideran pobres. No hay empleo para la juventud, mucho menos para un ser humano que ya tengo 56 años, mucho menos me van al trabajo. Y uno busca trabajo y no, no hay trabajo para usted. Entonces, ¿qué tiene que votarse? Votarse a la calle a trabajar. Al fondo, al fondo de la situación está en la crisis social en que estamos porque hay una descomposición en la sociedad. Mire, yo con estudio y con libreta militar y mire.